Le toca el turno a Kosei Tanaka, de verdad que da gusto ver pelear a este muchacho, sigue invicto, hoy llega como el retador, 25 años, 15 y 0, 9 por la vía rápida. Y hoy el favorito para ganar y no creo que sea, no la tiene fácil tampoco. Muy ligero, muy ligero, uno y medio a uno, si acaso, favorito este Tanaka. Sí, el favorito es él, es Tanaka, porque llega muy fuerte, Ioka lució muy bien en el último combate, pero en el anterior contra nietes tampoco lució tan bien, pero no es nada fácil para Tanaka esto. Ioka es un boxeador muy muy bueno, con mucha precisión, que se ha ido reinventando después de cada derrota, y este combate tiene mucha miga. Todo está preparado, 12 asaltos de acción y adrenalina. Acompáñenos, sí, estamos en vivo desde Capone. ¡Vámonos! Kasuto, Ioka, Kosei, Tanaka. Y arrancamos la guerra en el primer asalto. De negro para el invicto Tanaka, que ya soltaba con todo a la derecha. Y cuidadito por allí con la sorpresa. Empezaron temprano los fuegos artificiales. Tempranito, tempranito. Es un gran, gran tiro en Japón, es una gran pelea. Con mucha atención, es muy tradicional estos días de boxeo, en el cierre de año. Primer asalto de 12 vueltas. Y sin contemplaciones para nada Tanaka, ¿eh? Siempre yendo hacia el frente, y cuidado con esa mano derecha que ya llegó a destino en dos ocasiones. Con mucha, mucha velocidad. Dijo el otro día en la revisión médica que iba a ir a por el KO, y que no nos iba a decepcionar a ninguno. Y por ahora va cumpliendo. Ahora van al medio del cuadrilátero, derecha. Y dos. Un upper de izquierda tremendo. Ahora lo que hemos visto es una explosividad en los golpes de Kosei Tanaka. Yoka cerradito en la guardia, y ahora soltando un poquito más el jab en tres oportunidades. Vamos a todo el mundo con mascarilla, todo el mundo con los protocolos. Siguiendo en esta cartelera. El amague y el recto al cuerpo de parte de Tanaka, que mete una presión incesante. Ahora moviendo bien la cintura, sacándoselo un poquito de encima y dejándolo sin distancia, pero sigue entrando esa derecha por arriba de la guardia. Ahora bien con el jab, Yoka. Sí, lo ha conectado bien. Trabajo al cuerpo y luego arriba. Nuevamente con mucha velocidad. Ganchito de izquierda, cortito también de Tanaka, bien conectado. Treinta y cinco para culminar el primero. Buen primer asalto para calentar las cosas. Excelente. ¡Uh, qué bueno! Combinación de dos golpes con la mano izquierda y luego el recto de derecha. Bien, Kasuto Yoka. Para cerrar este round número uno, se viene la campana, está cerca. Nosotros vamos a volver con mucho más. Estamos de vuelta con ustedes, gracias por acompañarnos. Estamos en vivo desde Japón. Usted se despierde y dice, no, que estoy grabando. Nada grabado, esto es en vivo totalmente desde Japón. Asalto número dos. A ver, Chava Rodríguez, ¿cómo estuvo el primero para ti en las tarjetas? Diez nueve para Tanaka, conectando mucho más sólido. Al final logró ajustar algo el tetracampeón Yoka, pero no le alcanza. Así que el retador hasta ahora, diez nueve con la vanguardia. Buena combinación ahora. Doble conexión con la mano derecha de parte de Kasuto Yoka, el campeón. Ya ha venido de menos a más, ¿eh? Sí, Yoka al principio cuando empezó en peso mínimo, como era más grandote que los rivales, era muy presionador, muy fajador, buscaba el cuerpo a cuerpo. Y a medida que fue subiendo de peso, se ha convertido en un boxeador un poco más táctico. Sí, campeón en 105, 108, 112 y 115. Buena combinación otra vez con la mano izquierda, la maneja bien, Kasuto Yoka. Ahí suelta a la derecha, pero pasaba cerquita. José y Tanaka metiendo un buen upper también. Buena la derecha, ahora combinación de tres golpes para el invicto. Tanaka respondiendo, vamos con todo. De poder a poder es esta batalla. Bomba va y bomba viene. Se pone bueno y el público allí. Animadito en las tribunas. Derechazo tremendo, bombazo que aguanta Tanaka. Y Kasuto Yoka le dice, tengo mucho más. Estos combates son de acción garantizada. Y por eso, tanta la expectativa, Renato, este pleito se iba a realizar en la primera mitad de este 2020. Se esperaron a ver si podía haber público para la segunda mitad y al final llegó hasta el último día de este ajetreado y golpeado 2020 que los hemos visto finalmente en el ring a Yoka y a Tanaka. Y no se mueve Tanaka, Julius, como diciendo, bueno, yo aguanto todo eso. Ha recibido tremendos bombazos de Tony Yoka. De Kasuto Yoka. Porque Tanaka es un boxeador al que le gusta el cuerpo a cuerpo. Tiene mucho aguante a los golpes, mucha velocidad de manos y suele ser muy buena en la toma de decisiones de qué esquiva tiene que hacer, qué golpe tiene que lanzar. ¡Vamos con todo! Si es como que, dice como que, ¿sabes qué? No, no me voy a quitar los golpes. Aquí estoy. Si aguanto tu pegada. Se va a terminar el asalto número dos. Aquí se viene la campana. Buen, buen combate desde Japón. Estamos en vivo en ESPN Do Kao. ¡Levántese! De vuelta con ustedes. Llegamos al asalto número tres. Esta pelea de título del mundo. Super Mosca de la OMB. En poder de Kasuto Yoka contra Kosai Tanaka. Escuchamos tu tarjeta, Chava. Diez nueve para Yoka. El campeón Super Mosca. Tratando de ajustar, haciendo también bien las cosas. Y bueno, tratando de ganar algo de respeto en contra de su retador Tanaka. Diez nueve, diecinueve, diecinueve, después de dos episodios. Cerradito, cerradito el combate en el asalto número dos. Y así va a ser la constante de esta pelea. Trabajo al cuerpo y luego arriba. Buena la combinación que tiene con esa mano izquierda. Doble gancho. Conectando bien la derecha. Preciso, Kasuto Yoka. Y da la impresión de que ese es el tipo de pelea que debe hacer, ¿no? Ponerse a cruzar con Tanaka en todo momento. No le va a dejar buenos dividendos. El chiste es golpear y moverse. Vamos a ver si le alcanza la condición. Caminando hacia atrás. Y ahora Tanaka metiéndole un poquito de presión. Apretando el acelerador en el tercero de esta pelea. Gracias a todos los que se conectan con nosotros. Fersa Batini allá en Argentina. Un abrazo desde Neuquén. También nos acompaña Johnny Miranda, Carlos Godoy. Y toda la gente que hoy se ha levantado temprano. Madrugón a través de ESPN Knockout desde Mexicali. También para Dani Muñiz, Franca Espinosa, Total Box. Gracias. Uno con quince. Básicamente, el pleito ahí en el centro del ring, Renato. No les hemos visto a ninguno ir contra las cuerdas aún. Un buen, buen boxeo ahora a su toyoca. Y Tanaka yendo todo el tiempo hacia adelante. Sí, no le importa recibir con tal de dar algo. Una situación ahí de honor, ¿no? No me muevo. Sí, y es que hay que darse cuenta de que aquí el fuerte para la televisión y para el público es Ioka. Tanaka, que es una mega estrella en Japón. Da unos ratings altísimos en televisión. Y Tanaka sabe que tiene que ganar convenciendo mucho. Y vuelven a la lucha por el Jap. En dos y hasta tres ocasiones conectaba a Kasuto Ioka. Mete la derecha y luego buscando ese gancho al cuerpo. Mueve la cintura, quitándose golpes. Diez para culminar el tercero. Oh, derechazo tremendo. Venenoso de parte de Tanaka. Y ahora va por él. Relampagueante combinación. Presiona para cerrar bien el asalto. El campanazo está aquí. Venimos con ustedes en ESPN Knockout. Llegamos al asalto número cuatro de esta pelea. Estamos desde Tokio, Japón. En vivo para ustedes. Cerrando el año en ESPN Knockout. Y de qué manera con esta guerra. Entre Kosei Tanaka y Kasuto Ioka. A ver, Chava, revisamos tus tarquetas. Han sido tres rounds muy intensos. Renato Bermúdez, el tercero. Quizá el más de ellos. Un round muy, muy parejo. Sin embargo, se lo di a Ioka. Ligeramente conectando los mejores golpes. 29-28 para él. Pero le veíamos que ya está lastimado del pómulo izquierdo. El campeón supermosca de la OMB. Buen pleito. Le baja las manos. Tanaka le dice, aquí estoy. Te invito a la puerta del infierno. Combinando abajo el cuerpo. El doble jab. Y luego, combinaciones de cinco y hasta seis golpes con mucha velocidad. Intercambio de poder a poder cerquita. El poco ha cruzado. Sí, esto no le conviene este intercambio. Pero tiene que ir hacia atrás. Recibiendo castigo. Le dice Ioka, vamos. Vamos a ver el espectáculo a la gente. Abrazo para nuestros amigos. De cerca del ring. Reunidos allá tempranito. Abrazo y muchísimas gracias hermano por la sintonía como siempre. También se va uniendo Tania Elisa, Carlos Godoy, Adriel Genín, Johnny Miranda, Nancy Camacho, Fernando Yair, ayer Monterrey, Nuevo León. Gracias a todos ellos. Buen de la derecha en dos ocasiones. Desmovía las membranas por ahí a Kosei Tanaka que dice, ah, ah. Estamos para eso y más. Gritos desesperados que llegan. En japonés. Del profe Ismael Salas. Minuto y fracción. Cuarto round. Otro ganchito de izquierda con malas intenciones de Kaseu Toyoka. Responde Kosei Tanaka. Lo que esperábamos hoy. Lo están demostrando aquí arriba del cuadrilátero. Sin duda alguna. Dos guerreros japoneses que iban a chocar frente a frente. Paso atrás, Saka de distancia. Yoka Kosei Tanaka metiendo a la izquierda. Responde Tanaka con tremendo derechazo. A las zonas blandas trabajando el campeón. Derechazo, bombazo que le mueve en las piernas. Y dinamitó en el rostro y vemos. Dos comienza a sangrar en las pozas nasales Kosei Tanaka. Había arrancado de manera muy buena Tanaka este cuarto episodio. Pero los dos últimos minutos le han dado una lección de boxeo. ¿Cómo se mantuvo parado? Otro más. Un misil. Volvemos con ustedes. Regresamos desde Japón. Listo para finalizar el año en Latinoamérica. Y ya metido para el 2021 en Japón. Quinto round. Chávate, escuchamos. Diez nueve de nueva cuenta para Yoka. El primer minuto fue brutal para Tanaka. Sin embargo, no le alcanza a Renato. Y al final termina recibiendo mucho castigo. Termina incluso sangrando. Y vemos que Yoka se le ve un poco más confortable sobre el enzogado. Se ha ganado un poco de más respeto. Y Tanaka, que ya lo decían, con la necesidad de arriesgar un poco más. Dos con quince. Uh, pasaba cerca esa derecha de Kosei Tanaka. Trabajo al cuerpo de Yoka. Van frente a frente nuevamente en el medio del cuadrilátero. La lucha por el Japón. Y va ahora hacia adelante Kazuto Yoka. Quiere ir al choque. Quiere ir de frente. Hasta tres y cuatro jabs consecutivos para el retador Kosei Tanaka. Gancho de izquierda muy bueno del campeón. Las cualidades técnicas por parte de Yoka le han permitido estar ahí a la vanguardia. Pero Tanaka, con ese jab y ahora con ese bombazo de mano derecha, también está compitiendo de tú a tú. En las trincheras. El fuego cruzado a corta distancia. Derecha en cortito. Del campeón. Pegaditos ambos. Nadie quiere dar un paso atrás. Le resta un minuto. Movimiento Kazuto Yoka ahora respirando un poco. Tanaka ahora moviendo la cintura a ver si se quita los golpes. A derecha, cerca de las cuerdas, peligroso. Abrazaditos por allí los va. Inflamación en el ojo izquierdo de Kazuto Yoka. Ya venía desde hace rato. Estamos en el quinto round de una pelea pactada a doce. El título del mundo. Tanaka buscando el tetracampeonato. ¡Oh, la izquierda venenosa y se va la lona! ¡Qué gancho tremendo! Y el bombazo que no vio venir. Dinamitó en el rostro. Y esto ahora es que se pone bueno. A ver si está dañado. Tanaka se para frente a frente. Y el campanazo suena. ¿Y de qué manera? Y la sonrisa, ¿no? La sonrisa por parte de Yoka. Consciente de que cada vez se nota más su trabajo. Ese trabajo eficiente sobre el enzogado. Y sí, ya se lo había advertido. Gancho abajo. Y luego gancho arriba por parte de Yoka. No lo soportó simplemente este Tanaka. Que está pagando el precio. Ante una mejor estrategia por parte de Kazuto. Seguramente... A ver, seguramente debe ser la primera caída en la carrera profesional de Kosei Tanaka. No, es la segunda. Cayó contra... Sí, visitó la lona contra Boma González, contra el Boricua. En combate que emitimos el año pasado en... Mira. En ESPN no cabo. Bombazo. Esa izquierda se la había conectado varias veces, ¿ah? Sí. Claro, pero la otra caída no fue como esta. Esto ha sido una caída muy dura. A ver, en round número 6. Llegamos a la mitad de la pelea. Y ahora sí, si estábamos pensando que la pelea estaba buena. Después de irse a la lona Tanaka, no le queda otra. Que tirar toda la carne en el asador. Aquí está la tarjeta de Chava. Sí, justamente estaba por darle el round a Tanaka. Sin embargo, esos últimos 20 segundos me parece que le dan un justo premio también para Yoka. 10-8 para él. 49-45 después de cinco episodios. Otra bomba de derecha de parte de Casuto Yoka que ahora ha entrado en confianza. Ahora peleando la de lujo. Trabajo al cuerpo, combinación de opera. Final. La poder a poder, vamos con todo. Va a tener que responder Tanaka porque se le ha complicado la pelea. La experiencia, la veteranía de Casuto Yoka hoy ha salido a relucir aquí en Japón. Y lo está intentando Tanaka, eh. No es una misión sencilla, pero lo está intentando. Está ahí yendo del frente. Por ahora la versatilidad de Yoka está marcando un poquito la diferencia. Ha demostrado que es capaz de estar al cuerpo a cuerpo. También de pelear en retroceso. Y Tanaka tiene menos plan de pelea por ahora que él. Oh, pero bueno, gancho de izquierda. Todos los golpes, combinaciones largas de ambos. Cuatro y hasta cinco. Paso atrás, lo saca de distancia y sigue en movimiento Casuto Yoka. La lucha por el jab. ¡Oh, la lucha nuevamente! Y a la lona. Y le dice sus cositas de frente como diciéndole más respeto para el tetracampeón. Segunda caída en la pelea para Kosei Tanaka. Y ahora sí le queda mucho tiempo, Renato. Ahora sí le queda mucho tiempo. A ver si va por él. Vamos con todo. Aguanta, garganta, que hay guerra en Japón. Y usted la disfruta con nosotros aquí en vivo en ESPN Nocaut. Dos veces con el gancho de izquierda. Ajá, nada más que ahora sí se hizo esa combinación. Gancho al hígado y gancho arriba. Treinta segundos le restan al sexto. Mejor imposible. Por eso decíamos, guardemos un espacio pequeño en los premios de ESPN Nocaut. A la mejor pelea del año, porque falta una. Era esta. Doble óper. Responde nuevamente. Poder a poder, nadie se echa atrás. Y ahí va Tanaka. Se va a terminar el asalto. Ahí va Tanaka. Tratando de acortar la distancia. El campanazo ha llegado y nos mantenemos con ustedes. ¿Cómo anda tu japonés, Julius? Pues yo por lo que creo, ahora lo que le van a decir a Yoka es que intente mantener un poquito la distancia con Tanaka. Que no se lía el palo por palo. Y a Tanaka lo que le van a decir es que recuerde que Yoka es el fan favorito aquí. El favorito de la televisión también. Y que con estas dos caídas tiene que buscar el intercambio y conectar un buen crochet, como el que estamos viendo en la repetición. Pero que lo conecte él antes que Yoka. Lo perrió, lo perrió, ¿eh? Cuando lo tumbó. Sí, sí, sí. Y es de comer, ve al niño comiendo banana ahí, tranquilo. ¿Qué ha pasado? Papá ganando y yo. Llegamos al asalto número 7. No le queda de otra a Tanaka, a Renato, que se va a ir a rifársela. A noquear o ser noqueado. En el anterior, 10-8 de nueva cuenta para Yoka. Se están ampliando las tarjetas a favor del tetracampeón. 59-53. Por eso las tarjetas o las apuestas estaban muy pegaditas, ligeramente en favor de Kosei Tanaka, porque se le diera el peleador en crecimiento, era el invicto. Otra vez combinando Yoka. Opercote y el gancho de derecha. Al trabajo, al cuerpo. Vamos con todo. Movimiento de Tanaka para quitarse algunos golpes, pero ya tarde. Y no sé, Julius, la potencia de Kosei Tanaka. Por lo menos no hemos visto que haya metido en muchos problemas a Kasuto Yoka, que ha sabido asimilar esos golpes hasta ahora. Sí, le está haciendo un buen estropicio en el ojo izquierdo, pero no consigue dañarle del todo. Quizás es más que por la potencia, es por la precisión, por lo que está haciendo más daño Yoka que Tanaka. ¡Oh, pero bueno de Tanaka! ¡Oh, pero bueno de Tanaka! Que tiene Tanaka. Trabajándole al cuerpo. Cuidado que está. Ha recibido bastante castigo. Muy fuerte Tanaka a las zonas blandas. ¡Oh! Y la derecha allí. Nuevamente. Cruzadita. Doble Oper. No hay tregua para ninguno de los dos. Y ustedes disfrutando esto en Kasiten y Spiendo Koud. Gracias por acompañarnos con el cafecito en la mano. Listos en Latinoamérica para esperar el nuevo año, el 2021. Vaya que ha valido la pena esta desvelada, ¿eh? La noche vieja japonesa nunca le frauda. Para culminar. Se le cambia de guardia ahora a Kosei Tanaka. Le pone de zurdo. La campana está aquí. Nos mantenemos con ustedes en Y Spiendo Koud. Le recordamos, Renato y Julius, que los otros leones de la división son Yergui Lancajas, el filipino, Juan Francisco, el gallo Estrada, mexicano, y Román, el chocolatito González, nicaragüense. Se supone que el 13 de marzo, Chocolatito se va a enfrentar al gallo Estrada por segunda ocasión en el terreno profesional y sin duda alguna sería genial ver al ganador de este combate contra Yergui Lancajas y después ver a un campeón indiscutido en las 115 libras. Precisamente los dos, Yoka y Tanaka, en las semanas previas a este combate han declarado que ellos lo que quieren es después de esto, si ganan este combate, el que gane, quiere ir a Estados Unidos a enfrentarse al ganador de Chocolatito y Estrada. Eso sería espectacular. Salto número ocho, ocho round ya. Estamos aquí con ustedes en vivo de Tecapón. Chava Rodríguez con la tarjeta. 10-9 para Tanaka, ahora con los golpes a las zonas blandas y con la presión tratando de igualar esto. Conectó sólidos golpes que creo que resintió Yoka sobre todas las zonas blandas, pero de cualquier forma sigue siendo muy amplia la ventaja, Renato, para el tetracampeón del mundo. Doble combinación, pero que pasa cerca. Mucho mejor la precisión en Casuto Yoka, la puntería. Van de nuevo. En las cuerdas, hacia atrás Yoka. Está abajo al cuerpo buscando el gancho al hígado. El doble upper de mano derecha para el campeón. Combinación de cuatro golpes, relampagueante para Casuto Yoka. Y todos conectados al blanco, que es el rostro de Kosei Tanaka. Ojo, Renato, que este último tercio de combate puede dar mucho juego, porque Yoka está acostumbrado a un ritmo de pelea bastante más calmado, mientras que Tanaka, todos sus combates son frenéticos de principio a fin. Ojo, y se acabó. Volando gratis al país de los sueños, cortesía de Casuto Yoka. El campeón impone respeto y le dice, yo soy el rey en Japón. Ha terminado el invicto de Kosei Tanaka. Y además, se queda Renato como único tetracampeón del boxeo japonés. Vaya knockout que nos ha regalado Casuto Yoka. Y vaya forma de cerrar este 2020, probablemente uno de los pleitos más dramáticos que hayamos visto. Y no lo digo por la cantidad de caídas, que en realidad fueron nada más dos para Tanaka, sino por la forma en que se queda noqueado de pie ahí Tanaka. Y acertadamente el tercero sobre el ring detiene este combate. Casuto Yoka nos ha regalado un cierre de oro en este 2020 en ESPN Ocaut. Ahora ambos gladiadores, abrazados allí, la vergüenza deportiva, han regalado tremendo espectáculo. Y esto, Renato, Yulius, esto que estaba fuera del guión, ¿no? O sea, se esperaba quizá knockout por parte de Tanaka, pero no de Yoka. No, de Yoka, entre comillas, la apuesta, la que parecía más correcta era Yoka por puntos, por las odds que había, pero el que parecía que podía tener capacidad para noquear en los rounds finales era Tanaka. Por esto le comentábamos, que está más acostumbrado a combates frenéticos, pero la precisión de Yoka fue muy, muy, muy grande durante todo el pleito. Guardando, guardando las debidas proporciones, me recordó esas largas combinaciones un poquito a lo que hacía Juan Manuel Márquez en algún punto de su carrera, lanzando largas combinaciones, empezando al hígado, combinaba a upper, cerraba con el gancho a la mandíbula o con el cruzado de derecha. Brutal lo que hizo Yoka y que esa acudida también le está dando a la categoría, ¿eh? Sí, y ojo porque puede aparecer en bastantes rankings, libra por libra, entre los 10 primeros, después de lo que ha hecho hoy. Casuto Yoka termina esta pelea, defiende su cinturón supermosca de la Organización Mundial de Boxeo en una gran batalla que nos han regalado para cerrar el año en el combate principal. El cinturón de la OMB. Y qué manera, qué manera de terminar este pleito.